¡Gol! Vaya, vaya, pues qué sorpresa, tengo una invitada de lujo en mi Vaya Blog, porque era muy importante que estuviera conmigo Elba Jiménez, experta en deportes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muchas gracias. Oye, porque yo te invité y hace tiempo ya estábamos platicando, dije yo quiero que estés en mi Vaya Blog, porque de pronto tenemos galanes que son aficionados al mundo del fútbol. Exacto. Y nosotros no sabemos cómo reaccionar, los que no sabemos, obviamente nada de deportes, les soy sincero, yo cuando voy a un partido, que nunca voy, o sea, si iría a un partido de fútbol, yo iría a ver piernas y pompa de los galanes. Claro, claro, y antes era mejor, porque tenía los shorts como más chiquitos, ahorita ya es así como de basquetbolista, ya terrible, muy, muy ancho, pero bueno, todavía se ven los talcos. Oye, y a mí lo que me impresiona es que cómo una mujer puede ser tan fan de los deportes. Sí, estoy terrible, o sea, pero soy fan, 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 mal, o sea, tenis, NFL, voleibol, todo. Oye, pero desde chiquita eras de las niñas que jugaba, no sé, básquet, fútbol, americano, fútbol, soccer. Sí, lo que pasa es que mis papás fueron seleccionados nacionales de voleibol. Mi papá de la juvenil y mi mamá de la mayor, muy poquito tiempo mi mamá. Entonces, pues, me la vivía yo en gimnasios y no sé qué, con la pelota de voleibol, para todos lados. Claro. Y mi mamá era mucho de ver deporte. Igual, mi papá, mi papá, el soccer, todo el tiempo. Entonces, si quería yo estar con mi papá y convivir con él el domingo, porque antes eran los domingos, ¿no? Todo el día era estar con él viendo el deporte. Claro. Y con mi abuelito, el fútbol americano y el tenis. Entonces, siempre fue muy feliz. Oye, y yo te dije, quiero que me des como tres puntos básicos para saber cómo reaccionar cuando estás con tu novio viendo un partido de fútbol, soccer. Porque siempre pasa que están súper emocionados, perdidos en el mundo del fútbol y estás platicando y no te pelan. Sí, que además ni siquiera es, o sea, ya ahorita que veo tanto tenis, este, americano o voli o así, que son deportes muy rápidos, o sea, básquetbol, que pasa algo todo el tiempo, yo luego ya no puedo con el soccer. Ya, ahora ya me duermo. Y es así de, ¿qué pasa? O sea, bueno, escúpense, algo, ¿no? Digo, no, fair play siempre, pero, este, si es de estar así en la tele, no te pelan. Claro, oye, ¿qué comentarios básicos podemos hacer, haz de cuenta, como para tener plática con el galán, si están viendo un partido de fútbol? ¿Qué es lo básico que uno puede comentar así como de que, no sé, es que yo me imagino que están viendo un partido de fútbol y tú te avientas unas frases, decís, ay, sí, que el penalti, en lugar de decir que la pierna, pero, algunas palabras básicas que uno debe de saber. Pues mira, te va a gustar, la primera que se me viene a la mente, cuando está muy cerca de la portería, que tiene el balón, el equipo contrario, o sea, que va a notar, ya están muy, muy cerca, tú puedes decir, ¡jálale! ¡Jálale! ¡Ay, Dios mío! ¿Jálale? ¿Pero a quién? ¡Jálale! Entonces, eso, eso me lo enseñó un ex, este, yo decía, pero, ¿jálale qué, güey? Ajá. Entonces me decía, eso es para que disparen. ¡Oh! A gol, y yo, ¡ah, mira, mira nada más, qué bonito! O sea, que mientras están en el partido uno, ¡jálale, jálale, jálale! Sí, es jálale, o pásala, o pégale, ya, ya, no estás, ya sabes, o sea. Yomi, yomi, eso está bien, o sea, si el novio te la jala, está padrísimo. Está increíble, ya, final feliz, y ya, bueno, la cuestión es que gana el equipo, pero si no, se ponen de un humor terrible. ¡Ay, Dios! Otra palabra básica, otro punto básico que debamos saber. Pues, obviamente, este, cuando se tiran, que aquí se tiran por cualquier cosa, en el soccer mexicano, pero, pues, ya, si ves en la Champions, y así se agarran más saborcito, y se están ahí dando encontronazos más lindos, pero también ahí es, este, amarilla, amarilla, o sea, sí decirle, tarjeta, tarjeta, y siempre hacen eso. Fíjate cómo los hombres empiezan, bueno, todos los apasionados del soccer, ¡sácale la amarilla! ¡Tarjeta, tarjeta! ¡Roja, roja! Y así, o sea, estar como cuando hay una falta muy, muy fuerte, o que el otro ya se tiró, ¡ay! Y se tira dentro del área, que sí sabemos cuál es, ¿no? El cuadro más grande. Claro. Ok. Porque hay dos, el área chica y el área, ¿no? ¡Oh! Pero desde el área grande, digámoslo así, desde ahí si hacen una falta y se cae el otro, y luego que se ponen así tipo zambuesa, que se dan 500 vueltas como si fueran cucarachas, bueno, ahí es ¡Penal! ¡Penal! Y eso, eso lo tienes que gritar muy bien. O sea, sería como de ¡Penal! Sí, ¡Penal, tío! O sea, sí es como de ¡Ya! Oye, pero hasta tiene coreografía, ya me estoy dando cuenta, ¿verdad? Pues no sé, o sea, a mí es como que me sale, ¿no? Claro. Yo me atrapó en mi cama, pero... O sea, mi regla básica tendría que tener una tarjetita amarilla, una roja, si acaso, y tener como que así, como que una playera, como que para que me resalte un poquito los huevos. Exactamente. Y la chela. Ay, claro. O bueno, el chupe que tú prefieras. A mí no me gusta la cerveza, prefiero el vinito, pero, pues bueno, para ver el soccer, sí está bien un botito. Claro. Y un punto básico es cómo gritar al momento de un gol. ¿Cuál es como la entonación que debo, o cómo debo de actuar cuando de pronto el equipo que uno quiere, pues, al otro gol? Como niño. O sea, simplemente como niño. No lo piensas. Es una reacción inmediata y tiene que salir de tu sexo para afuera. Y con toda la garganta, es así de... ¡Gol! Y te pones así, es que... Y luego empiezan, algunos se quitan la playera, ¿no? O entonces te la puedes poner así y... ¡Gol! Y ya te la embarras, o bolita y... ¡Gol! ¿Sabes? Para tener acercamiento. O sea, si yo hago un... ¡Gol! No. O sea, ya va a mi madre, ¿no? Sí, sí, sí. No, tienes de verdad que demostrar que la pelota entró al lugar que tenía que entrar. Oye, qué buenos tips. Eso me está gustando porque tiene mucho que ver con el sexo que nos encanta. Y sabes que yo quiero preguntarte, tú que eres experta en esto, ¿qué tanto es cierto que muchos futbolistas tienen esos gustos bisexuales? Porque los hemos visto que de pronto se dan unos besos en los momentos de celebración. Ya sé, o luego se agarran ahí este... Sus partes. Sus partes nobles. Pues mira, yo no sé si sean bisexuales o no. A mí esa cuestión de juzgar, pues no. Yo creo que la gente es heteroflexible y que eso está muy bien. Claro. O sea, ¿con qué estás humano? Claro. Yo creo. Pero, o sea, humano y vivo. Necrofiliando, ¿no? Pero, pues es que sí, cuando estás jugando y estás apasionado en lo que estás haciendo, realmente cuando hay una explosión de touchdown, de ball, de un punto así increíble en el ball y una canasta de guau, pues sí, se felicita. Oye, eso de touch and down me gustó. Como que touch toca abajo. Touch down. Touch down. Ah, ¿tiene que ver con eso, no? Bueno, la verdad no, pero lo acabas de decir muy bonito. Pues claro. Sí. Oye, Elba, pues te agradezco mucho que nos hayas dado estos tips básicos. A partir de hoy seremos unos expertos sexuales en el fútbol. Ay, qué mal que todo lo mío es igual a sexo. O sea, pero no es así. Todos amamos el sexo, Elba. Nadie somos bojigatos, créeme. El maestro Mendoza, que Dios tenga en su santa gloria, que es el mejor maestro de actores de México, nos decía eso, que todo es un, este, ¿cómo se llama? Un juego de poderes y que lo mejor para explicar cualquier cosa es el sexo, porque todo el mundo conoce el sexo. Claro, por supuesto. Oye, pues, ¿qué te parece si nos despedimos con tus redes sociales para que te sigan en redes y obviamente estén al tanto de todos tus tips? Pues sí, por favor. Es Elba Jiménez, Elba con B grande, por amor de Dios. Elba Jiménez 9, es obviamente arroba, en Twitter, en Instagram. En el de Facebook se las debo porque siempre me... Te hackean. Sí, y me aboroto. O sea, yo no entiendo bien cuál es el de otro link, pero es que hay como varias usurpadoras. Pero sí, es Elba Jiménez y está todavía una foto, creo que con una cosita del canso. Ok, ya, perfecto. Pues estaremos al tanto de todas tus redes sociales. ¿Y qué te parece si nos despedimos con un grito de gol? Perfecto. A ver, a la cuenta de tres, una, dos, tres. ¡Gol! ¿Qué tal nos salió? ¡Ay, muy lindo! Muchas gracias.